Hola amigos y bienvenidos a más tantos a un nuevo video para el canal y el día de hoy después de ya más de un año volvemos a traer un vlog a este hermoso canal en este caso tan especial volveremos a un lugar de colombia no nos saldremos del país como hicimos en el vídeo de capurganá pero por lo menos estaremos tocando el cielo a lo que me refiero es que el día de hoy vamos a visitar la piedra del pañol y veremos algunas otras cosas más que se incluyeron en este hermoso viaje así que bien no habéis dicho esto comencemos con el vídeo aquí no sé si esto será la mitad pero qué bonita vista algún día volveré algún día volveré para montar el lancha o algo así como en el vídeo de capurganá pero bueno estamos aquí en un pequeño mirador para apreciar lo horriblemente alto que estamos aquí la piedra del pañol es un monolito de alrededor de 220 metros de altura los cuales son acompañados de 720 escaleras para llegar hasta la cima y si si no lo sabíais la piedra del pañol es incluso más alta que Godzilla para que hagáis una pequeña idea de la magnitud de esta piedra cualquier persona cardíaca aquí muere muere pero pero muere bastante horrible ¿qué va? Tomás está muriendo en ese preciso momento exacto y que tienes que decir ¿qué? esto es un cansancio pero se lo recomiendo todo con estar encima de un código meteorito te grito yo ¿por qué subiría más los primeros auxilios? preferiría morirme en la piedra subir los 20 metros para falta nada los primeros auxilios pero bueno hermoso está bonito estoy muriendo no yo nos hemos sí no yo no voy a subir no hay el rabem té me qued meus a todos los días no se imaginan yo me quiero quedar viviendo aquí yo no voy a subir más bueno le hicimos que tienes que decir le hicimos hombre vamos a tomar unas fotos y volver a bajar y bajar y bueno mejor tirarnos en la avalancha hasta allá no se si esto es del cielo me imagino como sea infierno oye tu lo que esta viendo este video ahora mismo dale like y suscríbete si no lo estas ya que mas del 50% de la gente que ve mis videos no esta suscrita y es probable que tu seas una de esas personas asi que te invito a que cheques mas de mis videos y si te gusta te suscribas y continuemos asi con inspirados en todo este video eso es lo que estoy esperando subir esa piedrota si que ha sido una gran experiencia sobre todo porque por poco y me desmayo en plena bajada pero son daños colaterales despues de bajar las 720 escaleras que subimos ese dia fuimos a watape bueno aunque ya estabamos en watape decidimos adentrarnos un poco mas para bueno visitar varios lugares icónicos y uno de ellos es una vecindad por asi decirlo en donde la calle esta cubierta de sombrillas aqui se muestran las imágenes watape habla por si solo cuando se trata del arte porque ay 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 esto esta repleto de cosas y mas encima porque hay tiendas y muchisimas otras cosas que representan muy bien todo el arte y la cultura de watape pues bien que podría salir mal de regreso a casa pues que no fuimos a casa resulta que en realidad lo primero que hicimos antes de volver oficialmente a nuestra casa decidimos montar en lancha porque no ademas desde hace ya uno o dos años no montaban una lancha basicamente desde capurgana asi que bueno que podría salir mal esa es la pregunta de la cual todos ustedes ya saben la respuesta bueno señores como en toda pelicula a los protas les hacen un descuento se suben a lo que sea que les hicieron un descuento pero luego termina yendo mal todo pues bueno es lo que nos acaba de pasar nos hicieron basicamente nos inundamos nos hicieron un descuento y pues el señor iba a normar la lancha pero se empezó a extrañar un poco como que la lancha estaba rara y de repente nos encontramos que la lancha se estaba inundando asi que tuvimos que parar en una de las atracciones asi que bueno osea estamos en la isla fantasía y eso es muy bueno porque estamos en la isla pero eh nos demoramos como mil horas llegando a donde estabamos antes por lo menos nadando pero bueno el caso es que estamos bien ya que ya han llamado a otra lancha asi que bueno todo viaje tiene sus percances no? despues de un rato de haber llamado a la otra lancha esta por fin llego y nos saco de nuestra miseria y terminamos volviendo a casa despues de una larga tarde llena de aventuras y dos de ellas por poco ya acaban con mi vida pero bueno como dijo el todontex del pasado todo viaje tiene sus percances no? espero que os haya gustado dadle like suscribiros si no lo estáis y nos veremos en un próximo vlog ya que si tengo otro vlog preparado pero le quiero poner algo especial de mi parte por lo cual no no va a haber vlog muy pronto por lo menos pero lo que si va a haber pronto va a ser un nuevo video asi que bueno yo aqui me despido arriba arriba y arrivederci